¡Muchas gracias mis amigichis! ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Les traigo esta rutina que yo sé que les va a encantar del baño, de cómo me puse a limpiar mi baño. Si tú eres nueva o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, a que le piques por aquí abajita al botón de suscribirse, que toques la campanita y que dejes tu like, tu comentario, para que Don YouTube te avise cada que yo suba un video. Activa la campanita para que eso suceda y pues vamos a ver esta rutina y bueno, no es rutina, es más bien la limpieza que hice en mi baño porque fue una limpieza extrema. Vamos a ver, acompáñenme. Amiguitas, pues el día de hoy les traigo esta limpieza extrema de mi baño. Miren cómo está allá arriba, de ahora que hizo mucho frío, como que todo el vapor, miren, ahí se juntaba porque a mí nunca se me había hecho así. Ahorita le voy a intentar tallar, a ver si no me traigo la pintura y pues voy a retirar todo eso de ahí y miren por acá ya retiré algunas cosas de acá de lavamanos. Y ustedes sí llevamos a limpiar porque ahora sí tengo bien sucio mi baño, amiguitas, no lo he podido limpiar. Una, porque no habíamos tenido agua y miren ahí en esa rejita voy a poner todo lo de ahí de la ducha. Acompáñenme. Acompáñenme. Amiguitas, pues espero que se motiven aquí. Ustedes también pónganse a lavar, a limpiar, a lo que ustedes quieran de esas quehaceres domésticos que luego tenemos siempre en nuestro hogar que nos rinden. Yo así quiero que me rinde el dinero como el quehacer, pero pues nada más no sé a cuál santo rezarle. Siempre me rinde más el quehacer que el dinero, creo yo. Aquí yo ya tallé por ahí mis azulejos, amiguitas, y ya voy a empezar a limpiar aquí los artículos de higiene personal, que son los champús, el jabón y todo el merequetengue. Me han preguntado que por qué digo merequetengue. Bueno, es que me han mandado mensajes que qué significa merequetengue. Pues ni yo sé, amiguitas, pues el merequetengue es así como todo. Yo a todo le digo merequetengue a las cosas, algunas cosas cuando son varias, ¿verdad? O algo así, espero que me hayan entendido. Aquí pues vamos a darle su limpieza aquí al espejito. Dime quién es la más bonita de aquí, de este hogar, ¿verdad? Y también voy a estarle lavando aquí a mi lavamanos, amiguitas, a su mezcladora y ahí a la pared. Porque yo no sé por qué se ensucia de esa parte, amiguitas. Y acá arriba ya ando, miren, ando acomodando aquí. Tenía un buen, pero un buen de tierra, amiguitas. Por aquí ha hecho bastantísimo aire y se mete la tierra por el domo que tenemos en la parte de arriba. Y pues aquí, vámonos con el toilet, la taza, el retrete, no sé cómo le digan ustedes. Pero aquí vamos a darle su tallada. La verdad es que esta parte, amiguitas, yo casi no dejo que se me ensucie, que se me ponga feo. Que luego ya ven que se llena como de sarro, de colorcito así medio feuqui. Y pues no, amiguitas, yo siempre procuro estarle dando aquí su manita de gato. Aunque ahora la necesitaba, pero de tigre zarpazo. ¿Qué les puedo decir? Porque de verdad que ahora mi baño sí estaba bien cochinichi. Pero miren, ya quedó bien limpiecito. Y pues aquí ya ando trapeándole con mi fácil mop. Ya saben que a mí vino a alegrar la vida. Y voy ahora a poner este aromatizante. Yo lo pongo ahí en el área del cesto de basura. Y roció un poquito por ahí. Pongo unas toallitas húmedas con de este aromatizante. Y pues miren, así quedó. Todavía no pongo la cortina porque la puse a escurrir. Y miren, ahora metí por acá esta planta de teléfono para decorar ahí. Poner algo ahí. No sé qué voy a decorar. No tengo toallitas limpias, amiguichis. Y ya me cansé la verdad de lavar en el lavadero. No es que me esté quejando, pero pues bueno. Hasta aquí la limpieza de nuestro baño. Espero que les haya gustado. Los veo en la próxima. Chao, chao.